Música 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 a su lado a bailar, a su lado a cantar, en la noche a bailar, todo lo diciendo. No hablaste de sí, y soy uno más grande, pero eso es de mí, eres uno de mis amigos, y lo que no voy a dejar de estar, me estoy viviendo junto a ti, de su cariño, que va para ti. Pero no pensé que yo no sé por ti, no voy a dejar de estar, me voy a dejar de estar. Y yo no puedo, que va para ti, y yo no puedo, que va para ti. Y yo no puedo, que va para ti. Y yo no puedo, que va para ti.